Hola, qué tal, buenas noches, buenos días, buenas mañanas, no sé cómo decir, no sé cuándo va a salir esto, esto es una sorpresa, un ataque terrorista, por decirlo de alguna manera, de dos viejos vinagres en cuarentena. Jorge Picha Sabati, ¿cómo andás, Picha? Hola, qué tal, tanto tiempo que no nos conectábamos, ahora que estoy bajando esto. Dale, dale. La música muy alta acá y estaba escuchando un poco rock de los años 70. Para que vean que soy viejo. Para saber de qué se trataba. Para que sepan de qué se trata. Che, mucho tiempo, casi dos años, ¿verdad? Un año y medio. Y sí, bastante, bastante, sí, casi dos años de último viejo vinagre. Sí, como que no nos quieren en ningún lado, pero insistimos, insistimos. Y aprovechamos la cuarentena para esto. Sí, sí, cuarentena que, bueno, que todavía no se cumplieron los 40. ¿Cuánto vamos? Desde el 20. ¿Cuándo fue el 20? Parece que la van a extender. Sí. Pero ya no sabe, la gente no sabe qué hacer ya. No, mirá cómo será, que son como las 10, ¿qué hora es? 10.24 de la noche y todavía tengo el gorrito. No sé si lo ve. ¿Ahí sale bien? Sí, está buenísimo el gorrito. ¿Te lees? Sí, 1974, ahí, a full. El año de mi nacimiento. Qué claro. Hiciste una gorra especial para la fecha. Claro, vamos a mentir un poco, ya que todo el mundo dice mentira, nosotros vamos a decir alguna también. Sí. Pero bueno, no, para que la gente sepa después, viste, esto lo hacemos porque en realidad, no por ellos, es por nosotros, porque ya no sabemos qué hacer con el encierro. No, no, ya hemos hecho cualquiera, hemos visto 22 millones de videos que te manda la gente, han encontrado aplicaciones para hacer videos, han encontrado formas de conectarse para poder subir estos videos después de 20.000 ejemplos, y acá me están diciendo que hay otros programas que a lo mejor pueden servir, y bueno, vamos a ver cómo sale. Ya veremos, ya veremos, nosotros en realidad estamos experimentando, acá el que sabe, en verdad, que está haciendo una cosa muy linda, que Buenas Noches no lo hizo porque internet no funciona tan bien como debería, Manu Lafranchi está haciendo, pero con más tecnología, bueno, él sabe mucho, los chicos más jóvenes hacen eso. Sí, pero bueno, creo que con esto le vamos a joder el programa a él, vamos a salir, vamos a ver quién tiene más rating, en realidad. Claro, te digo que un par de días más y ya le descubro qué programa usa y cómo se puede conectar uno, sí, sí, sí. Hay que leer un par de días más, tenemos tiempo para leer, para investigar, así que es muy posible que podamos hacer algo también, en vivo. ¿Cómo está? ¿Cumplí con el encierro vos? ¿Cómo? ¿Cumplí con el encierro o salí? Sí, 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 hoy salí un ratito hasta acá a una verdulería, a comprar verdura, pero sí, estricto el encierro. ¿Vos por tu situación laboral? No tanto, supongo, o estás tranquilo. Salgo, 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 salgo porque, bueno, sí hay que atender ciertas situaciones que me hacen que salga bastante seguido, en casa me retan, pero bueno, estamos como a disposición las 24 horas. Y bueno, pero hay que cuidarse un poco nada más. Sí, cuando llegas te sacan la rueda. Sí, sí. Cuando llegas a tu casa, te desnudo a la vereda y entras. Me desnudo a la vereda porque total no hay nadie, nadie me ve. Claro. El que no entiende nada es el perro, el perro no entiende por qué me desnudo a la vereda. Claro, tenías que mirar con una cara rara. Yo en realidad lo hago porque sé que no hay nadie en la calle y nadie me ve, pero ahora hoy me pasó que la gente esta de monitoreo a la municipalidad tiene colocada una cámara acá y he estado esta semana saliendo por las cámaras de vigilancia, desnudándome, y en un momento pensaron en mandarme a la policía, pero después lo descartaron porque decían que para qué. No valía la pena. No valía la pena. Había cosas más importantes de decir, ese viejo está acá, déjalo que haga lo que quiera, aparte no tiene nada para mostrar. ¿Qué puede mostrar? Claro. Entonces, bueno. Así que me dejan así. Sí, 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 la gente busca qué hacer durante esta cuarentena. La verdad que hay cosas originales, otras cosas son imbancables, pero hay de todo en esta cuarentena que van 10 días. La cuarentena de 5 días, pues empezó el 20, ¿no? No, ahí está en 25. No, en realidad la empecé dos o tres días antes que se tratara, digamos. Sí, oficialmente. Y la empecé de la forma que la llevo yo hoy. Pero estuve hablando con mi médico de cabecera, Carlos Lamas, y bueno, me dio algunos cejos, me recomendó cómo tenía que hacer. Yo le pregunté si estaba en los grupos de riesgo y me dijo que no, pero que estoy al límite. O sea, que no me dio mucha esperanza. Claro. Es porque en esta situación, esta porquería que anda dando vueltas, hay que cuidarse y nada más que eso. Cuidarse bastante. Sí, sí, sí. No, 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 el otro mundo. Viste que la gente pedía qué hacer, que estudie, qué sé. Y la gente se encerró y mira televisión. Mira televisión y mucha televisión, series, películas. ¿Viste alguna serie, alguna película? No, yo en realidad odio Netflix. Sí, sí, ya sé. Yo odio, de verdad lo odio. Porque no soy de mirar series. No me gusta engancharme con un capítulo y después tener que ver otro y después ver otro y ver otro y ver otro. No, a mí me gusta que las cosas empiecen y terminen. Más o menos con los amores fugaces, digamos. Decir Nostra García. Decir Nostra García nos podías contar algunas de esas cosas. No, si lo comentábamos en estos días, bueno, lo tenemos ahí medio aislado. No respondió mensaje hoy, así que no sabemos dónde está. Debe estar bien seguramente porque las malas noticias acá corren rápido. Pero no, lo que miré el otro día, que la estuvo recomendando ahí en... Por Fécula recomendó el Bonzo Morelli. El Bonzo Morelli, guerrero, y recomendó el tema de... ¿Cómo es? La película de Fangio, la historia de Fangio. Una de que es una documental donde hay reportaje, hay un poquito de videos y todo eso. Y bueno, a mí como los autos también me gustan, la miré y... No es una película muy larga, está linda. Un documental que dura una hora y media más o menos. Y cómo será mi paciencia que la miré mitad un día y mitad otro día. Entonces... Era muy larga, imagino mirando una serie, una cosa que dura una hora y media. No, es imposible, no aguanto. Prefiero mirar videos de música en YouTube o algunos videos graciosos. Estas últimas noches estuve viendo a la tarde el programa de Manu que sale por Facebook Divorciados. Que anoche... Por ahí sale tarde, él lo anuncia a las once de la noche, a las una y media de la mañana. Sí, lo vi un par de veces. Me quedé despierto y el programa no salió. Hoy me dijo que iba a ser lo imposible. Pero bueno... La llevamos, la llevamos. El equipo de música se me rompió. Así que la música sale por la compu. Ciro, ¿cómo se está portando? Muy bien, Ciro. Por suerte acá tenemos un patio atrás que hace que... Pueda salir un rato al patio a la tarde y juegue. Hace gimnasia con el tío. Ah, bien. No, la llevaba bastante bien. Está comiendo mucho más de lo que venía comiendo. Como todos va. Como todo el mundo. Todo el mundo se... No se entendió por la cocina... No, no, en eso está mi hija. Mi hija está haciendo... Estuvo cocinando estos días. Bueno, mi señora también. Y estuvo haciendo... Hizo una pastaflor ayer que la devoraron toda. Entonces hoy hizo otra. Y bueno, ahora hoy a la tarde fui al súper a comprar unas cosas. Me dieron una lista larguísima y conseguí la cuarta parte de las cosas. Así que hoy a la noche hubo muy poca comida. Mañana veremos. El día a día, el día a día. Sí, sí. Mire, yo, bueno, siguiendo con la costumbre de Dos Viejos Vinagre, busqué unas efemérides para el día de hoy. Claro, me habéis que pasó un 25 de marzo, serio. Un 25 de marzo, sí. En 1940 nacía Rodolfo Mederos, el bandolonista, uno de los discípulos de Piazzolla. Sí, un tipazo. En 1941 se suicida a Florencio Parravicini, ese que decía que... ¿La profecía? Sí, que hacía profecía. ¿No pudo profetizar su muerte? No, no profetizó su suicidio. Eso por lo menos pegó. Se ve que no pegaba aún. No. En 1942 nacía Aretha Franklin, la nera, que es una voz impresionante. Ahora que vamos a poner algo, mirá. A ver si escuchas. Buscá mientras yo te voy diciendo que en 1947 también nacía otro músico, Elton John, que también salió una serie, creo, una película, o va a salir una película de él dentro de poco. Vi algunos avances. Elton John. ¿Y Aretha Franklin cuando me dijiste que lo escuchás ahí? En 1942 nacía. ¿La escuchá Aretha Franklin ahí o no? Sí. ¿Se escucha? Sí, se escucha ahí en el fondo, pero sí, se escucha. ¿Y se la podemos subir? Ahí está, ahí, ahí se escucha. Bueno, no me pidas mucho más porque esa la encontré, justo la tenía ahí, ¿eh? Claro, la tenía camuflada. En 1954 se fabricaba el primer televisor, medía 12 pulgadas y media y costaba mil dólares, el primer televisor en 1954. ¿En el 54? ¿Y quién lo compró? No, no, todavía no. ¿No la compró? Sí, seguramente. En 1977 era asesinado Rodolfo Walsh, después de escribir el 24 de marzo del 77 la carta abierta a la Junta Militar, al otro día lo mataron. Sí, la tengo por ahí guardada en un libro, la tengo guardada en un libro, sacaron. Y en el 2001 es una, bueno, muere Lalo de los Santos, el famoso músico de la Trova Rosarín, ininterante de la Trova Rosarín, en el 2001. Ah, ¿cuánto tiempo pasó ya? ¿Año difícil? Sí, sí. Bueno, este está peor. Estaba más crisis en esa época. Este está peor. Sí, sí. Bien, bueno, antes que esto, no, te quería contar que antes que esto estuve escuchando a... que seguramente lo va a ver después esto, así que le mandamos un saludo a nuestra amiga Florencia Ruiz. Sí. Que anda por ahí subiendo cositas, que por ahí... La otra vez estuvo con Guiliana Vitale poniendo unas cositas, con Hugo Fatoruzo. Mañana creo que a las 10 de la noche, para los que quieran ver por YouTube, va a transmitir en directo Hugo Fatoruzo. Así que si se enganchan ahí, entren al canal de YouTube de Hugo Fatoruzo, se suscriben y mañana a la noche... Bueno, se suscriben, activan la campanita esa, como dicen ellos, y le va a mandar el... Hoy, en estos momentos, creo que están... En estos momentos, hoy, compitiendo con nosotros, mientras grabamos, está a través de Facebook, está Pedro Znar, transmitiendo. Pero quién lo puede ver. Claro. ¿Quién es Pedro Znar? No sé. ¿Quién es Pedro Znar? De todos modos, esto en un rato sube a algún canal, a alguna plataforma de YouTube, la vamos a estar compartiéndonos en directo, así que... Pero lo vamos a subir a través de la página de Facebook, también. ¿Cuándo lo vas a subir esto? Hoy, después, en un rato. Yo termino de hablar con vos, me pongo a editarlo y ya lo subo. No sé, ¿a vos te marca ahí cuánto tiempo hace que estamos grabando? Ya, estamos 14 minutos, más o menos. Bueno, mucho tiempo más no vamos a tener, porque yo, aparte de donde estoy saliendo, tuve un problema de batería y se me está quedando. Sin batería, me queda solo un 25%, o sea que me va a alcanzar por un ratito más. Si querés, te cuento algo que vos estuviste... Estuve leyendo estas pavadas que salen en las redes. Sí. Con esta noticia media rara. Este, ¿podemos decir que es pavote? ¿Queda mal pavote? No, pavote. A esta altura de la vida pavote es una niñez, una niñidez. No pasa nada. No pasa nada. No, este tipo que hace 32 años, 32 años hace, que cena solo papa frita durante la noche. Este tipo que se llama Rudy, en Bélgica esto, un belga. Este tipo empezó cuando tenía 13 años. Resulta que la madre quería que coma comida saludable y no quería. El pibe no quería. Viste, como todos los chicos, no me de verduras esas porquerías. Claro, sí. Tiene razón. Pero este ya era medio pavo. Tenía 13 años y la madre todavía no lo había conseguido. Entonces llegaron a un acuerdo con la madre y le dio... Entonces llegaron a un acuerdo que al mediodía él tenía que comer comida saludable que le preparaba la madre y a la noche podía comer lo que él quisiera. Entonces a la noche se comía, se compró esos paquetes de papa frita. Lo hizo durante 32 años. Actualmente lo siga haciendo, ¿no es cierto? No me acuerdo cuánta edad tenía, por acá dice. Bueno. No importa. Era un adolescente, seguramente. Claro. Y la cosa es que hay gente que necesita su taza de café diaria, su paquete de cigarrillo diario y él lo que necesita es un paquete de papa frita a la noche. Bueno, la cosa que... Se calcula que consumió hasta el día de hoy 11.680 paquetes de papa frita, ¿no es cierto? Durante todo este tiempo. Y... Ah, acá está. 45 años. Ah, claro. Empezó a los 13. Hace 32 años 45. No era tan difícil la suma. Él dice que... No le hace mal. Él dice... En realidad dice que se siente bien, que pesa solo 70 kilos y que tiene buena salud, pero que no se hizo ningún análisis nunca de sangre ni ningún estudio. O sea, ¿cómo sabe que tiene buena salud? Claro. ¿Cómo sabe? Claro. Mañana se muere y se bufla. Pero dice que asimismo tiene miedo de que esto le produzca algún problema de salud o que se puede morirse, pero que la vida es demasiado corta y que la tiene que disfrutar. Es... Bueno, si a los 45 años está pensando así, no quiero pensar... No, no. Iba a decir a los 60 de tipo, no va a llegar a mi palo. No, va a estar con el colesterol a mil. No, seguro. Y después tengo otro acá. Esperá que me lo alejo un poquito porque tengo problemas de iluminación. Te prometo que para la próxima voy a traer un operador y un iluminador para que esto salga mejor. Porque esta luz está pegando ahí arriba y no sale bien. ¿Alcanzas a verlo? ¿La pared? Sí, sí. Los póster ahí de Pink Floyd, la guitarra ahí. La guitarra en el ropero ya no está colgada. Este póster tiene una historia larguísima. Este póster es de... Un póster que son 6 tapas de disco de Pink Floyd. Sí. Y bueno... Esperá que quiero ir poniendo algo mientras de fondo. Bueno, este póster me lo mandó hace muchísimos años, para que te me acuerdes más o menos cuánto hace. Sí. Pero... Y veintipico de año un amigo de ese video vivía a Italia y ahí donde estaba él hubo un recital de Pink Floyd en ese momento. Entonces me mandó este póster desde Italia. En realidad lo que me mandó fue la lámina y yo lo hice enmarcar en su momento. Y ya no es más mía. Ahora está... Esto que vos estabas viendo ahí de fondo, en realidad yo estoy invadiendo la pieza del dormitorio de Mauro acá. ¿No es cierto? Ah... Esa guitarra que si bien está acá es mía, que no la uso, la estuvo usando Mauro hace un rato. Porque es otro de los que se aburre, entonces hace gimnasia. Come y hace gimnasia. Come y hace gimnasia. O sea, todas las calorías que incorpora al cuerpo las queman. Claro. Lo menos la puede gastar. Nosotros no. No, yo no. Yo al otro día le grabé un videíto ahí, pero yo hice de camarógrafo. No iba a estar haciendo gimnasia. Ya no. No, ya hice mucha gimnasia. Entre tantas cosas me olvidé lo que te estaba diciendo. No, no. No, espera. El póster ese. Decime, decime. No, el póster ese estaba contando, bueno, que lo marcaste y que te lo mandó un amigo de... No, no. Tuve yo en varias casas en las que me he mudado, fue circulando este póster y bueno, quedó ahí. Después por allá, a ver si te lo puedo mostrar. Mirá el que tengo acá. Que también era mío, pero ahora lo tiene más. A ver si lo llegás a ver ahí. ¿Se ve? ¿Se ve? Ah, Jimi Hendrix. Sí. De la revista Pelo. Una reliquia. Eso. Este es viejísimo. Este yo creo que lo tengo desde que yo tenía 18, 19 años. Una cosa así. Viejísimo ese. Pero bueno. Estamos mostrando un poco la intimidad. Sí. Se te está cortando. No sé cómo estás vos. ¿Elite o bóxer? No. No, yo todavía estoy vestido. Terminé de comer hace un ratito. No me afecto desde que anunciaron la cuarentena. Pues no tenés nada. No. Pero bueno. No, no, no. Estoy todo vestidito. No se hagan los ratones. Todos estos días. ¿Eh? Todos estos días el mismo calzoncillo que anunciaron la cuarentena tenés. Y claro. No es así que... Claro. ¿Para qué? Claro. Mejor se va a sentir el que me encuentre. Seguro. Más vale no encontrarse con nadie. Claro. Pero... Si por ahí agacho la cabeza es porque estoy buscando cosas. Sí. Me dijiste que tenía otra noticia aparte de este vago que se la pasa cenando hace 32 años papa frita. Él es un papa frita. Sí. No, acá tengo uno que... Esto es en Japón. Sí. Sucedió en Japón esto. Eh... Se llama el tipo Hiroaki Suda. Sí, sí. No sé si suda. Debe sudar porque es un camionero. Camionero de 57 años. Lo arrestaron el mes pasado. Después que las cámaras de vigilancia los sorprendieron robando asientos de la bicicleta. Eh... Los asientos salen... Son caros en Japón los asientos de la bicicleta. No quiero saber lo que puede salir de una bicicleta. 75 dólares. A valor de 75 dólares. Bueno, Ernesto lo estuvo robando en una estación de tren de Osaka en Japón. Y cuando lo detuvieron él admitió los cargos y confesó que él había comenzado a robar asientos de bicicleta hace aproximadamente 25 años. Y desde entonces había conseguido una colección. Un tipo que tiene un fetiche con los asientos de bicicleta. Claro, sí. Los coleccionaba. No era por el hecho de... Claro, los coleccionaba con la colección. Y el tipo este dice... El Suda este... Dice... Voy a robar asientos de bicicleta hace 95 años en Tokio y Osaka para liberar el estrés que me produce el trabajo. Y gradualmente sustraerlo resultó que el camionero de 57 años llegó a la policía a un depósito donde lo almacenaba que había alquilado. Había alquilado un depósito específicamente para los más de 5.800 asientos de bicicleta tenía. Que había robado en la última dos décadas y media. Esto lo ayudaba el trabajo que hacía el de camionero, ¿no es cierto? Iba para acá, para allá con el camión. Hacía el viaje de Osaka a Japón durante 25 años y bueno. El tipo, ¿sabés qué? Estaba aburrido y por ahí había una bicicleta, frenaba, le sacaba el asiento y se lo llevaba. O sea, no le hago mal a nadie robando... No, no. Así que hubo que... Ahora aparecieron... ¿Cuánto te dije que robó? Ya me pende. 5.800 japoneses aparecieron. Nada. Con problemas justamente de su parte trasera por andar en bicicleta sin asiento. ¿Cuál es la camionero? Los proctólogos han hecho fortuna en Japón. Es la carrera que más paga porque anda todo el mundo... Con eso está lastimado por andar en bicicleta sin asiento, ¿no es cierto? No sé si te voy a mostrar la foto si va a salir ahí. A ver, ¿sale más o menos o no se ve nada? Sí, sí, algo se ve, ¿no? No, digamos, primera calidad, pero bueno. Bueno, esto es una cosa más o menos que estamos haciendo así medio de entrecasa. Piloto. Bueno, pero hay así... Una cosa... Y de todos los colores. Tiene así todos los colores japoneses. ¿Tenía ordenadito? Sí. Tenía otra, pero la verdad que no me acuerdo dónde era de G, pero más o menos me acuerdo de lo que decía de un tarado, otro tarado en Estados Unidos, que es un chef profesional que trabaja en un restaurante, y hace unos cinco años se empezó a dar cuenta que él había una beta de la cocina que no había explorado nunca, que era de hacer postres. Entonces empezó a hacer postres, pero no de la manera tradicional que hacen todos, ¿no es cierto? Que hacen un postre que parezca lindo, porque la comida entra por los ojos, ¿no es cierto? Sí. Y... Mientras tanto te voy a poner otro tema, pero de fondo, porque no me gusta que no haya música de fondo. Y... Bueno, el tipo este empezó a hacer postres distintos, que en realidad son... Postres con forma, por ejemplo, de una naranja podrida. Ah, bueno. Postres, qué sé yo, la esponja de un... La esponja sucia con espuma de un... De un lavaplato, ¿no es cierto? De una cocina. Todas cosas sí, ¿viste? Por ejemplo, un postre de chocolate que simula un pedazo de tierra con lombrices saliendo adentro de la tierra. Bueno, una locura que... Bueno, pero el único problema que tiene es que no se lo vende a nadie, nadie lo quiere comer, pero... Claro, con ojos cerrados y de... Ese al gusto de hacer eso. Sí, igual... Más o menos... Buscando estos días, después veremos... No sé ni cuándo vamos a salir de nuevo. Espero que nos sigan esperando los que nos quieran esperar. Estaremos dentro... Mañana, pasado, dentro de un par de días. No sé. No sé. Pero vamos a volver. Vamos a volver y seremos ratones. Cuando volvamos. Bueno, Picha, un placer haber reiniciado el viejo Vinagres. Sí. Vamos a ver qué pasa en la próxima si lo conseguimos a García. Sí. Y esto fue cortito, así como para darme un gusto a nosotros. Vamos a mandarle un saludo a toda la gente que nos escuchó durante... ¿Cuántos años hicimos el programa? ¿Tres años? Tres años estuvimos. No, tres años completos. Tres temporadas, podríamos decir. Sí, sí. El año pasado, 2019, no lo hicimos culpa del macrismo del amigo Barreto. Sí. El amigo Barreto que desapareció nomás. Y está en cuarentena. Está en cuarentena también. Y aprovechó esto para esconderse ahora. Sí, sí. Bueno, ahora lo tenemos a los otros. Lo tenemos a Santa Croce, que bueno, ahí salió, estuvo corriendo, transpirando estos días, haciendo... Sí, sí. Andaba recogiendo los restos verdes. Pensé que estaba haciendo gimnasia o algo así, haciendo... Corriendo por las calles. No, estaba juntando basura. No, no, no. Qué mal pensado. Qué mal pensado. Parecía, parecía. Cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera. Pero sería bueno que se guarden un poco la gente. Bueno. La gente está muy loca con esto en el encierro y puede ser que con esto se ponga más loca. Si ven esto ahora van a salir... Si llegan a ver esto... Qué alfiro, dice la gente. Dice, claro. Y arrancamos la cuarentena con esto Fernández. Claro. Con esto de la cuarentena cualquiera hace cualquier cosa. Bueno. Hoy me encontré, tengo otra otra, ya no estamos yendo porque me estoy quedando sin batería, pero no importa. Hola. Hoy me encontré con... Estuve un rato charlando con Claudio Cardone. Ah. Qué buena amigo Claudio. Lo encontré justo que iba al súper. Súper encerrado con sus tres perras. Haciendo algunas cositas. Le tiré alguna idea para ver si lo quiere hacer, pero no sé si me va a dar bolilla. Que haga algo... Algo así como estamos haciendo nosotros, pero él que sabe mucho. Que haga algo con la música, así que no sé si lo hará. Veremos después. Y bueno. No. Vamos despidiéndonos. Yo lo que quería hacer era mandar un saludo a todos los que nos escucharon durante las tres temporadas. Y por ahí ahora se enganchan y ven este pequeño pedacito de... ¿Cuántos minutos van? ¿Vos sabés cuántos minutos van ahí? Veintisiete minutos. Veintisiete minutos que seguro cuando se edite se va a cortar o va a quedar en siete. Doce. Doce minutos. Un parte interesante nomás. Vale. Un saludo a todos por ahí. A Gaby. ¿Con quién estás ahí aparte de Gaby? No, está Gaby y David. Estamos acá en la cuarentena. Bueno. Después cada uno en su casa. Hacemos videollamadas una vez, dos veces, cada dos días con Vicky, con Maribel, con Facu. Ánimo. Para mantenernos, vernos un ratito. Nosotros acá quedamos, nos agarraron la cuarentena todos juntos, así que quedamos todos acá adentro y en cualquier momento nos vamos a matar. Sí, sí. Porque no estamos acostumbrados tanto tiempo juntos, entonces se generan algunas situaciones. Como todo el mundo. Y tiene que venir. Tiene que venir, sí, lo a separar, viste, pero bueno. Sí, sí. El más cuerdo. Lo que te quería decir que esto va nada más que para los hinchas de Newbell, no a los hinchas de Central, que está bueno que nos vean y nos escuchen, pero esto por ahora no va a ser para ustedes. Esta gorra que tengo yo puesta acá, que te la mostré antes. Sí. Si esto sigue y se engancha mucha gente, ojo que se tiene que enganchar mucha gente, tenemos que tener, cuando vos subas esto tenemos que tener mucho me gusta, pero mucho, ¿eh? Y mirá vos, ahí está. La vamos a sortear, esta gorra, entre todos los que se enganchen. Ah, buenísimo. Pero lo vamos a hacer un tiempo, que no se crean que se la vamos a largar, sino más. No, no. Lo que va a pasar únicamente, sí, 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 se levanta la cuarentena, salimos todos los despelotes y mucha gente pone me gusta. Si me gusta, son poquitos, chao. Los de Central esperen, ya algún día vamos a hacer algo para ustedes que va a ser mucho más divertido para nosotros, no para ustedes. Bueno, Pichas. Gracias, Che. Nos mantenemos en contacto. Chao, chao. Un grande a todos. Chao, chao.